Nosotros nos pasamos de Clotario, un luchador, por supuesto, a otros señores que han luchado contra la colusión. ¿Quién? Sí, señores. Estamos hablando de Incoludido, nuestros colaboradores desde hace tanto tiempo, desde que partimos hace tres años que Incoludido está en la voz de los que sobra. Así que, ingresa ahora a incoludido.cl y pida a domicilio toda su variedad de productos. Papel higiénico, toallas de papel, lavalosas, dispensadores, papel institucional, detergentes biodegradables. Ahora, con su nueva línea de alimentos básicos, porotos, arroz, lentejas, azúcar, todo eso sumado al clásico cafecito. Con delivery a todas las comunas de Santiago, entre 1 a 72 horas en días hábiles. También puedes pedir mucho más fácil por WhatsApp al más 569 46 12 98 12. Los pagos directamente por webpay con débito o crédito. Además, Incoludido se hace cargo del reciclaje, siendo la única marca de papel higiénico de Chile que recicla todos sus envoltorios. ¿Quieren más información? El catálogo completo está en incoludido.cl y en sus redes sociales, arroba incoludido. Y para conversar, estamos hoy día con Carlos Mancilla, gerente de la felicidad de Incoludido. Hola, muchas gracias. Gracias nuevamente por invitarme. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre un placer. Bien. Para nosotros también. Muy a full, sí, muy a full. Tenemos varias preguntas. Este fin de año. Sí, está intenso todo. Te quedamos, bueno, de partida nos trajo café. Un cafecito, yo sé que son adictos a nuestro café. Y no es chiste. Pero preguntarte lo que quedó pendiente en la deuda anterior, porque quiero ir como viendo cómo ha estado las inversiones. Tú nos contaste, hay gente que te quería invertir. Sí, correcto. ¿Cómo ha estado eso? ¿Cómo han dado por ese lado? Sí, han dado bien. Y estamos trabajando ya, toda la reestructuración legal que le había contado esto, que vamos a empezar a incorporar accionistas, pequeños accionistas. Y ya en enero ya deberíamos estar ya en condiciones legales de partir con ese nuevo esquema. Así que estamos trabajando a full con los consultores, los asesores y todo. De los inversionistas que están ya adentro, todos ellos van a poder traspasarse, van a poder ser dueños también de una parte de Incoludio. En fondo acciones. Sí, pues así que ahí hay mucho interés. Suscribir acciones. Sí, dentro de los inversionistas están todos muy ansiosos también de que esto se haga rápido, así que estamos trabajando a full. Y bueno, invitar a que la gente invierta en Incoludio, vamos a sacar una nueva promo, unas nuevas opciones con plazos más cortos para incorporar a la gente que ya no ha escrito. Primero lo vamos a hacer internamente con las miles de personas que nos han contactado durante tantos años. Y de ahí lo vamos a ir abriendo a más gente para que se incorpore, porque la idea sería llegar a incorporar a unos 400 pequeños accionistas. Que van a ser dueños de un poquito más del tercio de la empresa. Así que va a ser... ¿El tercio de la empresa? Sí, y de ahí la idea es incorporar grandes capitales, pero esos grandes capitales van a tener que respetar también lo que dicen los pequeños. Entonces ya no va a poder llegar quizá un gran tiburón a quedarse con todo. Así que estamos trabajando en eso. Y bueno, estamos trabajando en entrar muy fuerte a los almacenes. Eso te iba a preguntar. Dijiste también el otro día que era una de las también... Yo encuentro que eso tiene que ser así. Sí, o sea, el objetivo es levantar más capital para poder tener más camionetas, más vendedores en terreno. ¿Cómo está eso en regiones? Eso, en regiones, ¿no? Sí, también entrar a regiones. Nos han contactado de varias ciudades, así que bueno... ¿Tú tienes representantes en regiones? Eso es lo que me falta. Tengo representantes en regiones, pero no en todas las ciudades. Entonces, me faltan todavía distribuidores, gente que quiera vender incolubido y ser representante exclusivo incluso de sus ciudades. Y también estamos viendo la posibilidad de gente que tenga locales hoy día bien posicionados dentro de las ciudades para poder ser como franquicia. Como que ellos puedan vender todos nuestros productos y nosotros entregárselos en forma de concesión. Y que ellos sean el punto de venta, porque nos escribe mucha gente de región, pidiendo que estemos allá. Y bueno, somos todas ahí una pyme. Entonces, tampoco tenemos la posibilidad, una vez que entren los grandes capitales, obviamente ahí ponemos una sucursal en cada ciudad y punto. De distribución y todo eso. Sí, en la capital regional al menos, claro. Así que, mientras tanto, estamos creciendo en almacenes. Probablemente la próxima semana ya vamos a lanzar dentro de la página web. ¿Sí? Uno va a poder encontrar el almacén más cercano. El mapa de incluidos. Y ahí van a estar todos los almacenes. Geo referenciados. Geo referenciados. Me encanta. Así que sí. Oye, y hay cada vez más almacenes que se están incorporando a... Sí, porque yo creo que, claro, durante la pandemia nos acostumbramos a comprar online. Sí, mucho. Pero resulta que después, por ejemplo, hay personas... A mí se me hace complejo comprar online ahora. Porque no hay nadie en la casa para residir. Eso pasa. No hay nadie, no hay nadie en mi casa. Por lo menos hasta las 4, 5 de la tarde no hay nadie. Entonces, que llega mi hija y a veces se va a estudiar a la casa de alguien y no llega. Están los perros. Están el totoro. Imagínate cómo me dejaría si me lo tirara en el patio. Poco aporte. Entonces, cae un poquito grande mi perro, por eso no me molesta. Entonces, no, de verdad que encuentro súper bueno que estén en los almacenes. Sí, así que guiamos los almacenes que hemos entrado. Se vende bien, incolubido. Se vende súper bien. Solo nos falta ir desarrollando más eso. Y también, si hay gente joven, ingenieros, industriales, ojalá. Ya. Estamos con un labrimo el programa de práctica. ¡Guau! Muy bien. Entonces, para quienes quieran que en eso... Necesitamos ingenieros en varias áreas. Coludido está creciendo, es una cuestión que es clara. Y además en varias áreas. Por lo tanto, eso implica entrar a distintas regiones, estar en los almacenes, sacar... ¿Qué pasa con el aceite? Me prometiste el aceite. ¿Sabés qué? Seguimos buscando aceite. El problema es que está muy caro. Muy caro. Entonces, como si lo comprara, tendría que prácticamente venderlo al mismo precio... Que los coludidos. Que los coludidos. Entonces, no es... Que los coludidos, exacto. Claro, tal cual. Pero sí estamos... Ahora vamos a partir con... Vamos a incorporar toallitas húmedas. Ah, ya. Y estamos viendo el limpiapiso, el cloro, este limpiador en crema como el SIF. Ah, perfecto, sí. Fantástico. Sí. ¿Qué más? Sí, porque es el mejor, por ejemplo. El formato de detergente, pero en 5 litros. Ah, claro. Ustedes tienen ese que es de... De 3 litros. De 3 litros. Claro. Poder sacar un formato más grande porque hay gente que necesita más todavía. Que le gusta más, claro. Y también para que salga más económico. Así que nada, estamos trabajando... A full. Muy, 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 muy a full. Ahí está el de 3. Oye, ese como que tú decís que es como limpiador en crema, el único que sirve para sacar la tintura del pelo. Entonces, las que nos teñimos el pelo de colores... De verdad. Buen dato. Sale rápidamente con ese en crema en las tinas, qué sé yo. Ah, claro. Ah, por si es que tú te la vas a ir en mi pelo. A veces, claro, uso como una espuma que es para colorar cuando ya está destiñéndose. Y en la mano y en la tina se queda manchado y eso sale con ese producto. Tal cual. Un datito ahí repartido. Y con el desengrasante incoludido yo creo que también sale porque es tan fuerte... Puede ser así porque el desengrasante es estupendo. Sí. Realmente. El limpiavidrio yo lo usaba acá. Es increíble. Y en mi oficina. Sí, ¿verdad? No sé, yo limpié mi oficina con el limpiavidrio. Así que, bueno, la gente que esté interesada en obtener oportunidades de trabajo en telemarketing, en sala de venta. Hay varios puestos de trabajo. Las ofertas están puestas en Facebook. Ya. Perfecto. Entonces, para que hay ofertas de trabajo, ofertas de práctica también. Todo eso vamos a encontrar en incoludido. Y ofertas de café. Ahí puede postular. Y el cafecito colombiano. Mira acá que tenemos. Cafecito dice... Leofilizado. Leofilizado. Exactamente. Una de las más grandes y sofisticadas procesadores de café leofilizado en el mundo. Y yo me quedé pensando, ¿y qué es el café leofilizado? Si es cuando viene así en... Claro, cuando está como granulado. Está como granulado. Exacto. Marca registrada en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. No es broma. Es el mismo café Juan Valdés. Dígalo nomás. Sí, el mismo café Juan Valdés. Si ustedes son los que están aquí. Pero con otra etiqueta. Nosotros siempre lo decimos. Sí, suena como café. Vale como ocho, Lucas. Lo venden como ocho, Lucas. Características sonido. ¿Y este cuánto lo vende incoludido? Ese lo tenemos a 3.900, si no me equivoco. 3.900. No, si es la mitad. Cáchese. Pero en la sucursal vale más barato. Y tenemos también una promoción de 3 de esos por 10 lucas. ¡Mira, no! ¿Y están en los almacenes también? En los almacenes también los estamos incorporando, sí. Estupendo. Hay mucha gente que está aquí viendo. También va a venir en formato de sachet. ¿También? Para los almacenes. Mira, no. Este es un gran camisito. Para la próxima le voy a traer una cajita de sachet. ¡Ay, que vamos sacando! Lo anden trayendo así en el bolso. Eso, me encantó. Aquí hay mucha gente que está escribiendo. Dicen que sí, que el antigrasa es bueno usar. No hay que usarlo con mascarilla, porque es muy potente. No más Establishment, dicen, con incoludidos, we love you. Muchas gracias a la gente que nos compra. Calle Aldunate, ahí está. Calle Aldunate, está online, por WhatsApp. ¿Aldunate cuánto es? 14.66. Aldunate 14.66. Siempre hay oferta en Aldunate 14.66. Los precios más baratos. Estamos armando un buen equipo de telemarketing, comprometidos con la causa de incoludido. Necesitamos tres analistas de telemarketing con algo de experiencia para trabajo presencial, part-time. Se trabajan las mañanas, tres horas diarias de lunes a viernes. Es grato el ambiente laboral. Eso es cierto. Eso es muy real. Y la oficina está ubicada ahí en Aldunate 14.66. Así que, ya lo sabe, hay ofertas de trabajo, ofertas para quienes quieran hacer la práctica. Y además, por supuesto, como siempre, quiero ser corpóreo. Y como siempre, por supuesto, los mejores productos que ustedes los encuentran en incoludido.cl y los mandaron de verdad hoy. Y también necesitamos a alguien que quiera ser corpóreo, por si acaso. ¿Es verdad? Maravilloso. Entonces, para actrices, actores, bailarines. Tengo corpóreo. Tenemos muchas posibilidades, entonces, para los jóvenes, las jóvenes que en este verano a lo mejor también quieran ser parte de... San Antonio de Incoludido. Muy bien. Gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy grato que venga siempre. Sí. Y lo espero en la oficina. Ya, pues. Vayan un día. Sí, pues. Hay que dar una vuelta. Ay, tengo que dar lugar a dos. A ver con la producción vamos a coordinar. Ojalá puedan ir, ojalá el próximo mes. Muy bien. La próxima semana se están poniendo de acuerdo ahí, nos dicen. La próxima semana vamos a ir.